Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1, gracias Jesús, te adoramos Señor, versículo 1, gracias Regalón, aleluya, gracias Jesús, Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1, Amén, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice así la palabra del Señor, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, quien pecó, este o su padre, para que haya nacido siempre, respondió Jesús, no es que pecó, este ni su padre, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, amén, amén, a la palabra, Padre te damos gracias, en esta noche Señor, por tu palabra, y sabiendo que es tu palabra, Señor, no va a volver vacía, por la cual es enviada en esta noche, esta palabra trabajará en mi corazón, y en el corazón de cada uno de mis hermanos, que estamos aquí presentes en esta noche, y hasta donde llegará, Señor, este audio, Dios mío, sea usted obrando, ministrando, de una manera especial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro, y en tus manos, Señor, recomiendo mi vida, que usted haga conforme a su voluntad, en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios, y amén, come su asiento, con gracias Jesús, damos gracias, Señor, bendizos Dios, queridos hermanos, gracias Relink, oramos por el pastor José, con su familia, oramos por el anexo, de los chiamos, sabiendo hermanos que, el principio cuesta, pero si uno permanece fiel, aleluyo, orando, devocando a la presencia del Señor, a su debido tiempo Dios va a escuchar la oración y Dios va a comenzar a enviar la salva aleluya no tenemos que desmayar aleluya poderoso Dios, yo creo que toda obra querido hermano cuesta aleluya muchas veces nos tocará estar solo muchas veces tenemos que predicar a uno mismo muchas veces estaremos derramando lágrimas solo aleluya pero Dios ve la fidelidad aleluya alabado sea el nombre del Señor si en lo poco sabemos serles fiel a Dios Él nos pondrá sobre muchos aleluya no es fácil el camino del Evangelio pero tampoco es imposible solamente tenemos que creer y confiar en el Señor aleluya poderoso nuestro Dios para dar la victoria y orar por los hermanos para que Dios les fortalezca les anime aleluya los levante aleluya los mantenga firmes firmes queridos hermanos aleluya aleluya que nada le haga obligar ninguna tormenta ningún viento ninguna lucha ninguna prueba no podamos bajar no podamos bajarnos queridos hermanos sino mantenernos aleluya en la presencia del Señor aleluya por eso la Biblia nos habla que tenemos que meditar que tenemos que meditar como decía aleluya nuestro hermano Ramón meditar en este libro de día y de noche aleluya aleluya para que seamos prosperados tenemos que consultar este libro queremos que si alguna usted no entiende algo doble su rodilla a través de la palabra Dios le va a hablar Dios le va a hacer entender por eso le ha dejado el tronsurador aleluya para abrir nuestros ojos aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya poderoso hermano Dios para darnos victoria Jesús venía con sus discípulos y dieron a un hombre ciego la Biblia dice que era un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos vio que siempre hay alguien que pregunta aleluya aleluya usted va caminando con alguien por ahí vio algo y ella le pregunta Jesús también iba con sus discípulos y vieron a un hombre ciego y ellos le preguntaron Señor quien fue el que él o su padre a veces también nosotros somos así a veces está pasando una enfermedad a un hermano dice no este está en pecado aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya pero Jesús dice que no pecó ni él ni los padres aleluya no es que pecó este ni sus padres sino para que la obra de Dios sea manifiesta aleluya usted sabe que en muchos hogares en muchas familias muchas veces hay muchos problemas alabado sea el nombre del Señor en algunos hogares aleluya hay adicciones a la droga al alcohol alabado sea el nombre del Señor y muchas veces el hombre quiere buscar la solución la salida a su problema aleluya pero muchas veces busca los caminos equivocados alabado sea el nombre del Señor yo recuerdo queridos hermanos cuando estaba atado en la droga cuando mi esposa mi suegra me llevaba al gaucho Gil para que me llevara una ofrenda para que él me haga libre de la droga pero que pasa que en vez que era libre más le metía las drogas alabado sea el nombre del Señor Jesús le decía a sus discípulos aleluya que era necesario para que la obra de Dios sea manifiesto alabado sea el nombre del Señor después de muchos años de probar tantas cosas un día dije en mi corazón si probé de tantas tantas cosas porque no pruebo con Cristo alabado sea el nombre del Señor aleluya la Biblia dice que este este hombre vino a Jesús y dice que Jesús hizo lobo escupió el barro y comenzó a amasarlo y le pasó por sus ojos y le dijo ve ahora asilo y lávate los ojos y él lo obedeció porque la obediencia está la bendición alabado sea el nombre del Señor aleluya dicho esto escupió en tierra e hizo lobo con la saliva y untó con el lobo los ojos del ciego y le dijo ve lávate en el estanque de cielo que traducido es enviado fue entonces y se lavó y regresó viento y entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían no es este el que se sentaba y bendigaba ¿cuánto de los vecinos le dijeron a usted cuando lo vieron pero este no es el drogadito que estaba en la esquina aleluya parece dice igual parece a él no yo le digo yo soy yo soy el ciego aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya yo soy el ciego que bendigaba y siempre es tan curioso ¿pero qué te pasó? ¿pero qué te pasó? y el ciego dice encontré un hombre llamado Jesús le preguntó aleluya con barro mis ojos y me dijo ve y lávate el estanque de silo y comencé a ver aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya ellos le preguntaron y le dijeron ¿cómo te fueron abiertos los ojos? después dio él y dijo aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo me untó los ojos y me dijo ve asilo y lávate y fui y me lavé y recibí la vista entonces le dijeron ¿dónde está él? y él le dijo no sé hermanos miramos esta palabra vemos que este hombre se encontró con Jesús Jesús hizo un milagro hizo para que la gloria de Dios sea manifiesta pero sabe algo como muchos queridos hermanos que llegaron a la iglesia como decía nuestra hermana Dios hizo un milagro pero hoy están quedados aleluya no tuvieron la salvación grito a Dios aleluya porque mucha gente llegó a la iglesia recibió su milagro y a Dios pero no ha sido salvo aleluya aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya gracias dice hermano alabado sea el nombre del Señor porque muchas veces el diablo no quiere hacerle dudar aleluya cuando Dios hace una obra alabado sea el nombre del Señor aleluya dice la Biblia en el versículo 13 aleluya llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el oro y le habían abierto los ojos lo pareció que decía este no es de Dios porque no guarda su palabra alabado sea el nombre del Señor no guarda su día de reposo alabado sea el nombre de Cristo volvieron pues a preguntarle también los fariseos como habían decidido la vista y les dijo me puso lodo sobre los ojos y me la ve y veo entonces algunos de los fariseos decían ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo otros decían como puede un hombre pecador hacer estas señales aunque había disensión entre entonces volvieron a decirle al ciego que dices tú del que te abrió los ojos y el dijo que es profe pero los judíos no creían que el había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista le preguntaron diciendo es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego como pues ve ahora sus padres respondieron y le dijeron sabemos que es es nuestro hijo y que nació ciego pero como ve ahora no lo sabemos o quien le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos edad tiene preguntarle a él él hablará con sí mismo esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos por cuando los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesía fue expulsado de la siena por aleluya hermano es que que lindo es cuando el hombre tiene un encuentro con Cristo aleluya que lindo es cuando el hogar deja entrar a Cristo aleluya porque lo que la religión querido hermano no puede hacer Cristo lo puede hacer lo que el hombre no puede aleluya cambiar Cristo lo puede cambiar aleluya Cristo lo puede transformar no puede hacer una nueva criatura alabado sea el nombre del Señor aleluya poderoso es el Señor para darnos queridos hermanos hay veces tanta gente alinerada que quizás un día se sentó a escuchar un mensaje del Evangelio y muchas veces quizás vino una palabra de su oración y se levantó enojado aleluya alabado sea el nombre del Señor se levantó enojado diciendo no necesito al Señor no necesito a Cristo hoy mucha gente que tiene dinero muchas veces ha despreciado aleluya la salvación alabado sea el nombre de Cristo pero muchas veces queridos hermanos gente alinerada que se iba a lugares como la aleluya los costíbulos que está infectada con HIV aleluya venían y contagiaban a sus esposas alabado sea el nombre del Señor aleluya cuando la la ciencia médica no podía hacer nada un día aleluya se le apareció el Señor y el Señor se adolecida para los médicos es imposible pero para él no hay nada alabado sea el nombre del Señor pero que pasa querido hermano hay mucha gente que Dios sanó esa enfermedad o tuvieron aleluya para que la gloria de Dios sea manifiesto pero sabe algo aleluya que no tuvieron la salvación aleluya aleluya pero la gloria de Dios quiere manifestarse y quiere salvarnos amén gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor gracias Señor aleluya hay veces queridos hermanos los rechazos o las dificultades muchas veces nos empujan a tener un encuentro con el Cristo resucitado porque miramos a través de la palabra que este hombre obtuvo una bendición recibió la vista aleluya pero no tenía salvación aleluya bendito Dios alabado sea el nombre de Dios aleluya usted sabe que los los fariseos comenzaban a investigar hasta que llegaron al punto de expulsar a este hombre de la sinagoga aleluya porque usted va a ver el versículo 33 del capítulo 9 bendito Dios versículo 32 dice así desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego si este no viniera de Dios nada podría ser respondieron y le dijeron tú naciste del todo el pecado y nos enseñas a nosotros y le expulsaron aleluya aleluya porque ¿quién querido hermano se va a callar lo que Dios hace en la vida amén amén gloria a Dios como los fariseos eran tan orgullosos no querían que nadie le enseñara aleluya alabados sea el nombre del Señor aleluya no dejaban que nadie le enseñara aleluya porque muchas veces queridos hermanos podemos tener sabiduría pero el evangelio es poder de Dios aleluya alabados sea el nombre de Dios aleluya aleluya entonces en el versículo 35 dice oyó Jesús que le habían impulsado y hallándole le dijo escuche bien hallándole le dijo crees tú en el hijo de Dios porque muchas veces hermano las dificultades los impulsa a buscar a Dios a veces cuando está todo tranquilo no queremos buscar a Dios aleluya pero muchas veces aleluya las dificultades nos impulsan a poder encontrarnos con el Señor aleluya aleluya y dice respondió él y dijo quien es Señor para que crea en él aleluya dijo Jesús le dijo Jesús pues le has visto y el que habla contigo eres y él dijo creo Señor y le adoro gracias Señor que dice cree y será salvo entonces encontró la salvación alabado sea el nombre del Señor cuando él dice cree y creyó y le adoró y qué quiere decir adorar aleluya es alabar honrar y ser bien gracias a Dios el que encontró la salvación porque la Biblia dice el que cree será salvo aleluya ahora sí encontró la salvación alabado sea el nombre del Señor porque usted va a ver hay mucha gente que viene y recibe milagros pero no recibe la salvación que es lo más importante que Dios rey alabado sea el nombre del Señor el que cree será salvo aleluya no es solamente de venir al culto hay que creer alabado sea el nombre del Señor aleluya y dice hermanos que él creyó y le adoró que tremendo es nuestro Dios aleluya por eso que Dios nos ayude nos alcance gracia no solamente queridos hermanos que recibamos algo sino que creamos que Dios es real si señor aleluya que Dios puede cambiarnos transformar a Dios aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya por eso tenemos que creer amén aleluya 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 mucha gente después en el desierto dice que pereció por la incredulidad aleluya no pudieron entrar a la tierra prometida si en nosotros hay incredulidad queridos hermanos aleluya es un impedimento para entrar aleluya porque la Biblia dice aleluya sino si creéis si creéis aleluya porque se acerca a Dios crea de que si crees verás la gloria de Dios y no creemos aleluya ¿sabes que eso siempre existió de la iglesia primitiva? la incredulidad siempre Satanás quiere sembrar en el corazón del cristiano aleluya la duda alabado sea el nombre del Señor poderoso Dios por eso que el Señor nos ayude porque Jesús les preguntó ¿crees en el Hijo de la Biblia? aleluya ¿y quién es para que yo crezca? mi alma te alaba rey el que te hizo el milagro el que te salió gloria gloria a su nombre alabado sea el nombre del Señor ¿cómo no vamos a creer? mi alma te alaba Jesús alabado sea el nombre del Señor por eso que Dios nos ayude póngase de pies gracias Señor aleluya mudamos a acercarnos aleluya gloria aleluya gracias Jesús no solamente venir a la iglesia por obligación no a nadie que creer amén gloria a Dios creo que está aquí el Señor que le ha prometido estar en medio nuestro donde dos o tres reunidos en mi nombre yo estoy aleluya quien está aquí en esta noche amén alabado sea el nombre de Jesús aleluya yo no sé cual sea su dificultad esta noche pero tienes que creer que Dios puede hacer una obra amén gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor aleluya aleluya si hay incredulidad Dios tiene poder para aumentarlo a la fe gloria a Dios alabado sea alabado sea el nombre del Cristo aleluya aquel que necesite oración déjala aleluya yo necesito creer yo necesito creer aleluya yo bendiga yo bendiga a Mauricio yo bendiga a su compañera aleluya hay que creer aleluya no te he dicho si crees verás la gloria de Dios que importante es creer queridos hermanos gracias Dios que bendiga aleluya aleluya alabado sea el nombre del Señor le damos gracias Señor amado en el nombre de Jesús aleluya muchas veces vienen las adversidades a nuestra vida pero muchas veces Dios permite para que Él sea glorificado aleluya alabado sea el nombre del Señor por eso que lindo que en esta noche volamos a disfrutar aleluya a empujarnos a tener reencuentro con Cristo a poder a poder entrar a un diálogo con el Señor porque dice que Él lo encontró y comenzó a hablar con Él alabado sea el nombre del Señor establó una conversación aleluya gracias Jesús Padre te damos gracias en esta noche Dios por tu palabra por tu palabra palabra es viva y es épica palabra es viva y es épica palabra es viva el ah no 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 na 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 su presencia su mano de judía de gloria su mano de gloria su mano de gloria en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús la gracia de Cristo fortalece adiós Señor ven para ver vueltas espcuensas ven para ver ven Friends ven espcuensas ven mam dria ces ven su or y 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